Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En medio del escenario político nicaragüense, se ha desatado una peligrosa y preocupante tendencia de violencia sistemática dirigida hacia líderes religiosos y feligreses. Este oscuro capítulo de persecuciones, encarcelamientos y destierros tiene como telón de fondo un discurso de odio, que encuentra su eco en las palabras de la criminal y vocera del régimen Rosario Murillo. A través de sus monólogos diarios en la prensa oficial, Murillo no solo promueve esta campaña de odio contra la Iglesia Católica, sino que también justifica de manera cínica y despiadada los actos de represión que sufren aquellos que defienden sus creencias religiosas. Las investigadoras nicaragüenses Marta Patricia Molina y Mildred Larga Espada han arrojado luz sobre esta estrategia maquiavélica del régimen Ortega Murillo, señalando que detrás de estos ataques se esconde un intento desesperado de aniquilar y desaparecer a la Iglesia Católica de Nicaragua. Al no poder doblegar la voluntad y el compromiso de sus sacerdotes, el régimen opta por métodos extremos y violentos para silenciar cualquier voz disidente y perpetuar su control autoritario sobre la sociedad. Este sombrío panorama no solo amenaza la libertad religiosa y los derechos humanos fundamentales, sino que también revela la naturaleza opresiva y dictatorial de un régimen dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder. La vicepresidenta y vocera de la dictadura orteguista Rosario Murillo mantiene un discurso de odio contra la Iglesia Católica de Nicaragua, que sigue bajo vigilancia, encarcelamientos, destierros y exilios por la persecución política en el país. De lunes a viernes, en sus medios de propaganda de televisión y radio, Rosario Murillo predica en su monólogo de Mediodía, Amor y Paz, mientras descalifica a los sacerdotes como representantes del demonio, servidores de Satanás o diablos, entre otros insultos. Más de un centenar de compatriotas, incluyendo sacerdotes desnacionalizados que escaparon de la represión del régimen de Daniel Ortega, se reunieron para elevar sus plegarias en favor de las víctimas de la brutal represión y la iglesia perseguida en Nicaragua. Este acto de fe y valentía, denominado Viacrucis, representó un grito desgarrador desde la diáspora, una voz que se alzó contra la tiranía que ahoga la libertad y la dignidad en nuestra tierra natal. Entre los líderes religiosos que lideraron esta conmovedora muestra de resistencia se encuentran los sacerdotes exiliados y desnacionalizados como Jarvin Padilla, Uriel Vallejos y el destacado sacerdote dominico de origen español nicaragüense, Rafael Aragón. La solidaridad de la iglesia costarricense brindó un espacio para esta manifestación de fe en la parroquia San Isidro Labrador, del cantón Vázquez de Coronado en San José, justo en la víspera de la Semana Santa. Entre los participantes se destacó la presencia de una hermana misionera de la caridad de la madre Teresa de Calcuta, una de las muchas nicaragüenses desterradas junto a su congregación religiosa en julio de 2022 por el régimen opresivo de Ortega. Mientras tanto, los exiliados inmigrantes nicaragüenses en tierras extranjeras mostraron su solidaridad con aquellos compatriotas que en su propia patria se ven privados de vivir y expresar públicamente su fe. Un testimonio conmovedor de resistencia y esperanza en medio de la oscuridad impuesta por la dictadura. Dios no está del lado de los que crucifican al pueblo y siguen a la gente. Está con los perseguidos y crucificados. Solo hay una manera de imitarlo, estar siempre junto a los que sufren, luchar siempre con los que hacen sufrir. Estas expresiones propias del evangelio cristiano son subversivas para la dictadura en Nicaragua. Sin embargo, en Costa Rica, más de un centenar de nicaragüenses exiliados, incluyendo sacerdotes desnacionalizados, pudieron orar en libertad y en público en favor de las víctimas de la represión y la iglesia perseguida en Nicaragua. El viacrucis organizado en Costa Rica rompe el silencio desde el exilio en una institución crucificada por la represión de Daniel Ortega. En un dramático y polémico giro de los acontecimientos, la Iglesia Católica de Nicaragua se vio obligada a dar inicio a las celebraciones de la Semana Santa por segundo año consecutivo sin procesiones en las calles. Todo esto como resultado de la rigurosa prohibición impuesta por el gobierno encabezado por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. La emblemática procesión del triunfo, que marca el inicio oficial de la Semana Santa y es una tradición arraigada en la arquidiócesis de Managua, tuvo lugar el pasado domingo de Ramos, en un escenario más discreto, confinada a un lateral de la Catedral Metropolitana de la capital nicaragüense, debido a las restricciones impuestas por las autoridades gubernamentales. La sombra de la censura se cierne sobre la libertad religiosa en Nicaragua, ya que el gobierno, a través de la Policía Nacional, ha mantenido su férrea prohibición de permitir las procesiones en las calles desde el año 2023, cuando se les negó a la iglesia la autorización para celebrar los viacrucis durante la cuaresma y la Semana Santa. Esta decisión despótica fue tomada luego de que el propio presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lanzara acusaciones despectivas contra sacerdotes, obispos, cardenales y el Papa Francisco, calificándolos de mafia y generando un clima de hostilidad hacia la institución religiosa. Las autoridades policiales únicamente han dado permiso para llevar a cabo los viacrucis en el interior o en el atrio de las parroquias, pero han negado rotundamente la posibilidad de llevar estas manifestaciones de fe a las calles, evidenciando así un claro intento de coartar la libertad de expresión y religión en el país. La Semana Santa en Nicaragua se tiñe, una vez más, de controversia y represión, mientras la iglesia y sus fieles enfrentan obstáculos cada vez mayores para practicar sus creencias en público y en libertad. Por segundo año consecutivo, la Iglesia Católica de Nicaragua dio por iniciada las celebraciones de la Semana Santa sin procesiones en las calles, tras la prohibición del gobierno que preside Daniel Ortega y su esposa Rosario Morillo. En un lateral de la arquidiócesis de Managua, se realizó este domingo de Ramos la tradicional procesión del triunfo con la imagen de Jesucristo, también conocida como de las palmas. El gobierno de Nicaragua, a través de la Policía Nacional, prohibió a la Iglesia sacar a los santos a las calles desde 2023, cuando no les autorizó a celebrar las procesiones del viacrucis durante la cuaresma y de la Semana Santa. La autoridad policial solo ha autorizado a realizar los viacrucis en el interior o en el atrio de las parroquias, pero no en las calles, de acuerdo con los obispos. La retórica manipuladora y desvergonzada de Rosario Morillo parece no tener límites, pues emite discursos de falsa adoración, mientras asegura que sus acciones perversas están respaldadas por Dios. En un despliegue de cinismo, afirma que en Nicaragua se respiran aires de paz, amor y bienestar en todo el territorio nacional. Este es un tiempo para celebrar la unión familiar, reflexionar y valorar todo lo que tenemos, agradeciendo a Dios por la paz que fortalecemos y defendemos día a día con corazón puro y esperanza genuina, expresó la vicepresidenta en tono de farsa. No contenta con eso, Morillo se atreve a saludar y felicitar a las autoridades municipales y a todas las familias que, según ella, disfrutan de los logros alcanzados en la construcción de paz, concordia y bien común. Sin embargo, estas palabras se desmoronan ante la realidad conocida por el pueblo nicaragüense y el mundo entero. La verdadera cara del régimen Ortega-Murillo es la represión, la tortura, la vigilancia y una larga lista de atrocidades cometidas contra aquellos que se oponen a su nefasto y criminal mandato. Bajo el manto de la hipocresía y la manipulación, Murillo y Ortega intentan enmascarar su verdadero rostro autoritario y opresivo, disfrazando sus típicas frases de odio con palabras bonitas para engañar a la opinión pública y perpetuar su control sobre el país. Nuestras familias, las familias nicaragüenses movilizándose en plena paz, paz y bien, gracias al Padre Celestial por todo nuestro sagrado territorio, celebrando, celebrando la unión familiar en estos días que son de reflexión, que son de valoración, valorar lo que tenemos, darle gracias a Dios por lo que tenemos, por esta paz que fortalecemos y defendemos todos los días con buen corazón, buena esperanza, dejando atrás los odios, las maldades, las inequidades, la miseria humana. Como decíamos ayer, corazones engangrenados en Nicaragua, no. Aquí tenemos el corazón lleno de amor y todos los días imploramos al Padre para que nos fortalezca en hermandad, en fraternidad, en sentido de familia y comunidad, en condición de humanidad solidaria. Notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.